El noveno te ha dado vuelta al mundo, la reina de las telenovelas, una mujer hermosa, una mujer que canta, divino, pero sobre todo un ser humano hermoso. Es, la verdad, es mi palisada, pero la quiero, claro, como una hermana. Vamos a ver. Vamos a ver. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra, corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Inició su carrera artística en 1972, formando parte del elenco de la telenovela, muchacha italiana viene a casarse. Pero ocho años después, su actuación en el melodrama Corvina logró paralizar a la sociedad mexicana, causando en el público un impacto nunca antes visto. Corvina, por tu canto de colombina, y ese sueño en la piel, La música ha sido testigo de su talento, haciendo eco alrededor del planeta con sus temas, interpretando sus éxitos diferentes recintos por el mundo entero. Hoy, amigos, sin licencia, se lo sigo con prevencia, cuídense a San José. Su participación en televisión, cine y teatro, ha dejado huella en cada proyecto donde figure su nombre, triunfando igualmente en el ámbito musical. Leyenda del espectáculo, leyenda del espectáculo en nuestro país, hablar de Lucia Mendes, es hacer referencia a una carrera de petalésicos, que se extiende hasta el día de hoy. Para ti, me hace llorar, que no vienes, que no vienes, que no vienes, que no vienes, que no vienes. Yo nunca, nunca había llorado, ni menos, de dolor, ni nunca, nunca había tomado, ni menos. Por un amor, por el que me hace llorar, que me burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no te escondí. Me voy a corretar, a no saber pedir, que se canta hoy con él, que yo no me enborraché. Me voy a corretar, a no saber pedir, que me hace llorar, que no vienes, que no vienes, que no vienes. Me voy a corretar, a no saber pedir, que mięes, que no vienes, que no vienes. Y así sufrí, que no ves, que más no puedo, yo nunca, nunca había llorado, ni menos, me lloró, ni nunca, nunca había tomado, ni menos, con un amor. Venga, porque me ha, me voy a emborrachar, a no saber venir, que sepa que hoy tomé, que hoy me emborraché, que hoy me emborraché. Que hoy me emborraché, por ti. Que hoy me emborraché.